Hola hola, aquí estamos en una nueva transmisión de la LPP 2023 y se estarán enfrentando el Coco TM con su mascota y Coquito y Alan NL con su mascota Yamba y Alan en toda la cancha. Empezó el partido entre Coco TM y Alan NL y aquí la va teniendo Alan. A ver, quiere tirar magia, quiere tirar magia. Casi se la saca Franco así que le pegó con la cabeza justo, desvió esa pelota. A ver si puede sacar algún gol de la galera y aquí la atendo de Ramona, y aquí ya la atendo Alan, seguimos con el partido. Ahí va Alan, le pegó, casi, 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 Alan, Franco, 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 sí, 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 sí. Gol, 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 gol de Coco TM y esto está 1 a 0. Vamos a ver si puede dar la vuelta Alan, le tiene Alan, gol, 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 gol ¿Quién logra llevarse este partidazo? Aquí la va teniendo Franco, 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 Franco Sí, sí, sí La sacó justo Alan en la línea Y aquí la va teniendo Corner para Franco de CocoTM Esto sigue No salió Le quiere pegar Alan Le pegó, sí, sí, sí Desviado Y esto es saque de arco Van quedando menos de un minuto Uno a uno está el partido Un partidazo Y aquí ya la va teniendo Franco Qué buena, qué buena, qué buena Gol Gol De CocoTM Está dos a uno el partido Que no Y aquí ya la va teniendo Alan La frena Alan Tiene la pelota en sus pies Ahí va Alan Le pegó Rebote Y pidió mano ¿Qué pidió? A ver, qué pidió, qué pidió Pidió mano Pidió tiro libre Tiro libre Me parece que fue el tiro libre Para Alan Bar Barro, ojo, ojo Que podría ser Una de la azul Que no fue mano Sino que pegó En el cuerpo De Franco Del CocoTM Pero Quedan Los últimos Treinta segundos De partido Ahí, sí El partido Y quedan Los últimos Treinta segundos Y la tiene Franco Cerquísima Pasó Final No Final Del partido Entre CocoTM Y Alan Nene Y ya nos estaremos viendo En una nueva transmisión En una nueva transmisión